Festival Arte por la Vida en Palin Escuintla Ven este domingo 10 de marzo de 9 de la mañana a 4 de la tarde y comparte con tu familia la diversidad cultural y artífica de nuestro país Habrá música tradicional, rock a chill, hip hop, zanqueros, títeres exposición de barriletes gigantes, artesanías, comida típica, actividades para niños y mucho más Ven y comparte el arte de nuestros pueblos Los esperamos en la Plaza Central de Palin, bajo la frondosa Ceiba Organiza Movimiento de Artistas via Koch con el apoyo de Real Embajada de Noruega y Este Medio